Como un favor bien especial me lo pide aquí el señor, con gusto lo complacemos, de parte del señor padre Que bonito, que bonito, que bonito mi compa Peter, que le dediquen por ahí su mañanito a mi hijo, de parte del señor padre Que le desea que cumpla muchísimo más, dale Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que no asiste, nacieron todas las flores En la pila de bautismo, cantaron los ruiseñores Pocas, minés y flores, este día voy a adornar Hoy por ser sus quince años, te venimos a cantar Qué casualidad muchachos, por nombre lleva, con todo cariño, mi compa César, amarrase mi hijo Yo le digo, Jaime, ya sabe, por el lado de la vida, yo le digo, yo le digo, yo le digo Y me despertabas, y me despertabas, y me despertabas, con tus amores Qué casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo, que no te olvido, como has estado Si vieras, que venía, revisando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino Qué casualidad, qué casualidad Hace mucho tiempo, que no te miro, como has estado Vivieras, que venía, pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino Qué casualidad, encontrarnos otra vez Qué casualidad, qué casualidad Se baila, mi compa Peter, así se baila, mijo Lo están indicando, niños, 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 todos los niños Quien guste pintarse la carita ahí enfrente, lo están pintando Y así en la pintura, no, es gratis, ¿verdad? Niños, quien guste pintarse ahí Ahorita vamos a mandar a mi A mi primo, a que lo pinten de Donald Trump Ah, no, ¿cómo es tema, mi compa Gallo? Por supuesto, por supuesto, vamos a continuar por ahí con hostitas Recuerden que no puede conversar con la señora de la gente Estamos en las órdenes por ahí, algún de meita que deseen Que desea su totalidad y completo grado Por acá estamos juntos para servirles, ¿sale? Mientras, por lo pronto, nos vamos a ir con esto Por eso, dice así, compadre, vámonos Cositas, vamos a bailar Seis, dice así, compadre, vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, cabanito, cabanito Ese es el ritmo De la instrucción ¡Banda! ¡Aplaza! ¡Bien, son! ¿Qué no es? ¡Qué bonito! ¡Seguro que sí! ¡Ese es el ritmo de la voz en las pales! ¡Bien, son! ¡Bien, son! ¡Échale, Junior! ¡Bien, son! ¡Gracias! 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 ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Y sin tu amor Me clavaste un puñal Que acabo con mi vida Lo clavaste en la espalda Pues no me di cuenta De tu cual será ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? Lucía estaba ciego y loco Por tu amor ¿Cómo iba yo a saber? Que ya no me querías Que ya no me querías ¿Cómo iba yo a saber? No, si te sigo amando Igual que el primer día No, si te sigo amando ¿Por qué me dejaste? Que ya no me querías 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 Yo te espero ¿Por qué me dejaste? Dime, vida mía Sin decirme nada, dejándome solo, triste y sin tu amor Me clavaste en puñal, te acabo con mi vida Me clavaste en la espalda, pues no me di cuenta de tu falsedad No me iba yo a saber, que no me querías No me iba yo a saberlo, si yo estaba ciego y loco por tu amor No me iba yo a saber, que no me querías No me iba yo a saberlo, si te sigo amando Igual que el primer día Por supuesto, como el primer día Ok, vámonos, vámonos con otro temita Gracias, gracias, gracias Contraremos, contraremos por aquí, más de más música El river, la impulsiva, la impulsiva de la bancada Con el cantor del niño Vámonos Jálese, 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 pariente Y como siempre, como siempre, el inflo se va Y se atraca Seguro, seguro, pariente Bueno, bueno, ahí estamos Ahí estamos, contraremos, qué hermosa ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Y los invitamos a que vengan por el tema